Para acompañar a la gente... Acuérdense de las cartas que le han llegado. Recuerda, recuerda. Oye, a propósito del partido de la selección chilena, el domingo juega Chile la final de la Copa América Centenario en New Jersey. Y Leonardo Farcas lo hizo otra vez. ¿Se acuerdan que la Copa América del año pasado, mientras vemos imágenes del estadio Julio Martínez Prádanos, el estadio nacional? Bueno, llenó de banderas el estadio nacional en esta ocasión lo mismo. Porque dijo, si Chile pasa la final, se tiene que llenar de banderas chilenas. Y ahí, son las banderas chilenas que ya habrían emprendido rumbo hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Pancho Sanfurgo nos quiere contar detalles. Miles, Carola. Pero miles de banderas. Pancho Sanfurgo nos tiene toda la información al respecto porque nos va a contar detalles de esta nueva jugada de Leonardo Farcas. Don Francisco Sanfurgo, ¿cómo le va? Muy buenos días. Oye, les cuento cuántas son, muchachos. Tenemos el detalle exacto de cuántas banderas se van para Estados Unidos. Mire, aquí están las banderas. Son en total 9.000 banderas que compró aquí en Chile. 9.000. Además, compró 8.000 en Estados Unidos. Así que los gringos allá se quedan sin banderas. Todas nuestras... Muy bien. Para el 18 comprar en otro lado porque ya no quedan. Las compró todas el señor Farcas. Gorritos se llevó 15.000 gorros y pelucas. 6.000. En total, 21.000 artículos. 19.000. Vamos a terminar en MetLife Stadium el día domingo para ver la final, segunda final consecutiva de Chile. Gorritos como estos. les tenemos algunos detalles que son cositas que Leonardo Farcas no quiso. Vamos a dar Secure que fue el servicio encargado de transportar todo con... ¿Cómo está? Con Guillermo, ¿no? Oye, Panchito, vamos a corregir la comunicación que tenemos en este momento porque tenemos problemas de antena pero eso pasa en todas partes. Lógico. Y nosotros vamos a seguir descubriendo lo que está pasando con las banderas que Farcas se lleva para Estados Unidos porque se pasó. Se pasó, Leonardo Farcas. Qué maravilloso. Lo importante yo creo que es lograr lo que se logró precisamente el año pasado en el Estadio Nacional que se viera todo rojo pero eso yo creo que cuando el equipo sale a la cancha obvio que influye, ¿no? Además que esta con América... ¿Por qué no hay por neta y bubucela? Bucela. Porque a lo mejor para el problema de seguridad realmente no la dejaban. Sí, la bubucela fue insuartable. Pero con bandera, inspector. Con los gorritos. Con las pelucas. Con la hinchada y la fanaticada. Exacto. Abogado. De todo corazón gritando. Felipe quería ir para anudar. Sí, pero es encantado. Pero ojo que tengan claro que no se sabe si van a poder ingresar todo eso al estadio porque no hay una coordinación como aquí en Chile cuando organizamos que pudimos dejar las banderitas, los asientos. Acá no se sabe. Acá estaba todo en casa. Agua fiesta. ¿Tú crees que Farca no tiene todo organizado? La verdad es que yo sé que él tiene mucho poder a nivel mundial y me encantaría que pudiera hacerlo tan fácilmente. Pero recuerde que Estados Unidos es otra cosa. Pero recuerde que él vive en Estados Unidos. Sí, ¿no? Conoce muy bien la idiosincrasia, las formas y la burocracia también de cómo se mueven y se manejan. Además recuerda que hasta en Estados Unidos pueden tomar cerveza incluso en los estadios. Y pueden tener los hinchas de los mismos equipos prácticamente al lado. Por lo tanto en Estados Unidos hay restricciones pero en otras cosas ¿Quién que tenga que trabajar el lunes? Sí, se picó. Sea feliz. Es viernes. Puede ir a LUM. No, no puede pasar. Es viernes. Bueno, son las...